Somos humanos, hoy nos levantamos Con el puño enfrente en alto, nunca más marcados Basta de racismo, basta de humillarlos Tú no vales más que yo, quédate sentado Somos humanos, hoy nos levantamos Con el puño enfrente en alto, nunca más marcados Basta de racismo, basta de humillarlos Tú no vales más que yo, quédate sentado La gana me marca y el político me canta Puras mentiras y que del barrio nadie salga Soy inmigrante, un pelo negro, un criminal Y si rapeo con las bandillas de bandares Una burla, su sistema, yo me cago en sus leyes Como grafiteros que dominan las paredes Hoy quieren mi voto, mañana soy un bulto Aunque nací acá, no me aceptan en su mundo Racistas, serionos, nunca usan el cerebro Rápido apuntan cuando la culpa es de ellos Trabajo, pago impuestos, no se conforman Los chachos me molestan por vivir en esta zona El blanco solo arroba al pobre, no al rico Y así ha sido más de 500 años Lo explico hasta cuándo Vamos a aguantar que nos abusen La guerra hoy comienza, ya enciendan esas luces Somos humanos, hoy nos levantamos Con el puño en frente, en alto, nunca más marcados Basta de racismo, basta de humillarnos Tú no vales más que yo, quédate sentado Somos humanos, hoy nos levantamos Con el puño en frente, en alto, nunca más marcados Basta de racismo, basta de humillarnos Tú no vales más que yo, quédate sentado A la mierda racista que me miras tú narcista Yo soy diferente, tengo mente progresista No limito tierras, yo vivo en el mundo Te falta machete como lo dijo Juan Brujo Me llamas inmigrante y yo sé cómo llegó Cuando aquí no había muchos blancos se movió Bienvenido a la tierra del indígena sagrado Ahí viene ese tombo, por mi raza soy culpado Me pide papeles, la vergüenza voy pasando El dedo del medio es lo primero que le mando Maldito racista, merecen la muerte Político de mierda, queriendo cambiar leyes Y aquí nadie me saca, solo la calaca Si todos nos unimos, no te salva ni la placa Tu origen y tu piel, no te hace menos que nadie Ya fue suficiente, ignorante, nazi, pague Somos humanos, hoy nos levantamos Con el puño en frente, en alto, nunca más marcados Basta de racismo, basta de humillarnos Tú no vales más que yo, quédate sentado Somos humanos, hoy nos levantamos Con el puño en frente, en alto, nunca más marcados Basta de racismo, basta de humillarnos Tú no vales más que yo, quédate sentado La ideología nace con la educación en la casa Señalando y despreciando al que no es de su raza Ilegalidad, dime dónde está Todos somos seres humanos con derecho a caminar En libertad, entonces por qué me paras Y compruebas mi identidad queriéndome ya arrestar Porque soy moreno, porque he visto raperos Porque mama huevos como tú, yo no me llevo No somos simplemente manos de obra Que se usa y se vota cuando ya no les importa En delito, somos los primeros señalados De juicio sin prueba, somos encarcelados Apartados muchas veces de la sociedad Por políticos que rinden culto a la esvática Y esos cerdos son los que nos quieren gobernar Implantando su política patética Somos humanos, hoy nos levantamos Con el puño enfrente en alto, nunca más marcados Basta de racismo, basta de humillarnos Tú no vales más que yo, quédate sentado Somos humanos, hoy nos levantamos Con el puño enfrente en alto, nunca más marcados Basta de racismo, basta de humillarnos Tú no vales más que yo, quédate sentado Más que yo, quédate sentado Más que yo, quédate sentado Que tu cab khedate sentado Más que yo Quédate sentado